Acepta el duelo, Viviana Rivasplata, Patricia, ¿no es cierto es el duelo? Yo nunca me achico, yo nunca me achico. Yo no creo que Vivi me quiera hacer ningún tipo de daño. No, yo tampoco creo. Entonces agarre por favor desde el fondo. Gracias. La pasarela, todo el recorrido. Señora, sí, señores, esto es increíble. Por favor, Nino, pon orden. Nunca he visto en la televisión peruana. Pon orden, Nino, hay que poner orden, cuidado con las chicas. Nino Peñalosa le está dando las indicaciones, es un duelo increíble. Patricia, cuide ese vestido, por favor. Es de miedo, es de duelo. Es de duelo, compañía, bellísimo, me encanta. Esto es impresionante. ¿Tenemos lista la música? ¿Ya está todo listo, Nino? Señores y señores, Nino Peñalosa, productor de los desfiles más importantes en el Perú. Dadas últimas indicaciones, ya hacemos la cuenta para el duelo. Nino nos hace la señal y estamos listos en... 3, 2, 1, ahora. Ahí es las dos. Patricia, tu vestido, Patricia. Patricia, es de Dogma, 3 Company. Pues de lo mejor. Dígase, lo han traído e importado desde Cuy Cuy Cuy, Francia. Cuchi, cuchi. Así que cuídalo porque cuesta un dineral, Patricia. Ahora sí. Estoy cuidándolo, Rondón. Por favor, me va a costar a ti. Estoy cuidando de la misma forma como estoy cuidando la faja que no me deja pensar. Ahora sí, chicas, las dos. Las dos van a desfilar una pasarela que termina en sesión de fotos. 3, 2, 1, Carlón Cholares. Muy bien, señoras y señores, continuamos con esta pasarela, un duelo impresionante. Ellas terminarán adelante y continuará con una sesión de fotos. Chicas, a modelar en 3, 2, 1, música de Victoria's Secret. Señoras y señores, las dos son un par de ángeles impresionantes. Ellas se van a quedar ahí para la sesión de fotos. Chicas, se hacen amigas, cómplices. Ellas están muy cercanas, sonríen juntas. Pero ellas son profesionales y continúan con las fotos. La sesión de fotos no puede parar porque esto ya está apagado. Las dos son sexys. Cómo juegan con los labios, pero ahora se ponen serias. Las dos muy serias. Mira cómo juegan. Muy el murciélago, Patricia. Hermosas están las dos. Impresionante. La tapa, pero mira cómo la tapa vivía en la Riva Plata, carlocho. Pero ella también busca su mejor toma. Eso es impresionante. Patricia Portocarrero, señoras y señores. Es impresionante. Nunca antes visto en la televisión, pero ahora... Impresionante. Ronnie de Sousa, te lo preguntamos. Quisiera que me des tu opinión sobre Patricia Portocarrero y su estilo. ¿Cómo la percibes? Mira, cuando recién entró y llegó y se salió de su personaje que tiene ella, realmente impacta, ¿no?